Con el fin de que la Universidad de La Paz se convierta en un aliado estratégico del proyecto de creación de un parque regional de ciencia, tecnología e innovación que se pretende llevar a cabo en la ciudad, la alcaldesa Elizabeth Lobo hizo la presentación de esta iniciativa al rector del claustro universitario, Oscar Porras. En su primera etapa que es la correspondiente a realizar los estudios de factibilidad para que posteriormente podamos nuevamente presentar el proyecto al fondo de ciencia y tecnología y tener los recursos para la construcción de este parque tecnológico en Barranca Bermeja y la región. Conocida la propuesta, el directivo del plantel universitario así reaccionó. El incluir este tema es estratégico también por el tema del turismo, el turismo de avistamiento que también está incluido dentro de los marcos que tiene la alcaldía de Barranca Bermeja y que nos sirven como apuesta territorial. El proyecto será presentado próximamente al gobernador de Santander, al fondo de ciencia y tecnología del sistema general de regalías de quienes la alcaldía busca su respaldo para emprender esta iniciativa de fortalecimiento e investigación para el municipio. Como son proyectos que realmente le van a aportar a la economía, que le van a aportar a una mejor sociedad, estamos hablando de la participación de una universidad de gran calado, de gran importancia como es la Unipaz. Unipaz en este momento involucrada totalmente en el proceso, participando de lleno y va a permitir que este proyecto como tal produzca y tenga el ajuste necesario para que siga siendo un proyecto del total respaldo del CODETI. La Universidad Minuto de Dios y Fundesmac ya respaldan el proyecto al que se le agregarían aspectos relacionados con la biodiversidad y logística, de acuerdo a las fortalezas con las que cuenta el municipio, según afirmó la mandataria.